y quiero presentarte en pantalla este producto a lo mejor no te has dado cuenta que ya lo tenemos en las tiendas este esta imagen que te muestro en pantalla vas a notar los ingredientes que contiene exfoliante y sólo por mencionarte algunos no podía faltar dentro de este producto el ganoderma lucidum es parte de los ingredientes de este producto que nos va a ayudar precisamente a los procesos de regeneración si es importante que sepas que una exfoliación es necesaria para todas las personas porque porque al momento que yo hago la exfoliación voy a ayudarle a mi piel a estos procesos de eliminación de células muertas de tejido muerto la piel tiene un proceso la piel también tiene una regeneración cíclica y hay momentos en que según mi dinámica o mi estilo de vida o el entorno en el que vivo mi piel no permite o mi organismo no permite que mi piel pueda deshacerse de esas células muertas entonces es necesario estimular a mi cuerpo estimular a este tejido para poder deshacerse de las células muertas o del tejido muerto e incentivar a la piel para que regenere células nuevas y pueda nuevamente prácticamente hacer como una poda y que salga tejido nuevo y en mejor calidad sobre todo vamos a darle entrada entonces al primero de los ingredientes de esta formulación que es el agua tridestilada y el agua tridestilada se usa principalmente para la preparación de reactivos es bien interesante porque este ingrediente es muy útil sobre todo en el área de la cosmética en los productos de la cosmética de la farmacéutica incluso de farmacéuticos orales y en general en la preparación de productos pero sobre todo que requieran una alta pureza que quiere decir esto que tú no tengas desconfianza que el exfoliante te vaya a producir alguna reacción alérgica o que estés con la duda de cómo fue elaborado el agua tridestilada precisamente me brinda esa propiedad de alta pureza en mi producto por lo tanto este exfoliante está diseñado para todos los tipos de piel piel seca piel mixta piel grasa y pieles con algún tipo de trastorno gracias a este ingrediente bueno tengo yo el respaldo de saber la calidad por lo cual está elaborada en este caso sobre todo la alta pureza que requiere el agua para la elaboración de este producto y otro de los ingredientes muy noble por cierto y con grandes atributos que contienen el exfoliante es la pulpa de aloe vera quien de ustedes no conoce los atributos de los atributos de la aloe vera pues raramente no sabemos que es un ingrediente es parte de la naturaleza que nos brinda sobre todo este nos favorecen el tema de la piel del rostro al aumento de producción de células fibroblásticas que quiere decir que me va a dar más formación de colágeno en mi rostro va a haber más resistencia por lo tanto me va a ayudar a no generar tantas arrugas por ejemplo o evitar procesos de envejecimiento ya que al aplicar el aloe vera dentro de la formulación del exfoliante bueno me va a favorecer a la cicatrización sea más rápida y efectiva al momento que hago la exfoliación el aloe vera lo que viene a hacer es a cicatrizar esos tejidos o células muertas donde se hayan abierto este alguna condición en la piel pero va a evitar que haya también incluso estas reacciones queloides en mi piel habrán notado que algunos al cualquier cortadita o alguna alteración suelen tener cicatrización queloide esto es que el tejido se abulta y la cicatrización queda evidente casi prácticamente para toda la vida y también el aloe vera va a disminuir procesos inflamatorios muy bien y que lo que es lo que hace también que el exfoliante de gano skin care sea un exfoliante sin tener esos grumos sin tener a lo mejor esas piedritas de sal esas piedritas de algún elemento que yo sienta que estoy lijando o que estoy haciendo un proceso de barrido bueno el alfa hidroxiácidos que es uno de los elementos del exfoliante son moléculas hidrosolubles que ayudan a exfoliar la piel por eso tú a lo mejor si ya compraste tu exfoliante podrás ver la textura que tiene este exfoliante alcanzas a ver como unas bolitas muy pequeñas precisamente estas moléculas hidrosolubles van a ayudar a hacer la exfoliación en la piel sin agredirla va a eliminar las células muertas y va a producir una transformación epidérmica prácticamente estás haciendo un proceso de regeneración por eso es que es importante que hagas la prueba en tu tipo de piel o que te acerques al centro de investigación para que sepas en qué momento o cada cuándo sería lo ideal que tú puedas aplicarlo o practicar la exfoliación en tu rostro una de las cosas que en esta ocasión el exfoliante nos va a favorecer es a una mejor penetración de los activos que se usan después que quiere decir esto que primero yo me tengo que asegurar que mi rostro esté limpio si con estos procesos que ya sabemos con ganosop con nuestro desmaquillante bueno el chiste es que nosotros tenemos que estar convencidos y seguros de que nuestro rostro está limpio para entonces aplicar el exfoliante en un rostro limpio y una vez que aplicamos el exfoliante y enjuagamos podamos aplicar nuestro colágeno nuestra forbel nuestro tónico y todo este proceso que en minicabina ya nos han enseñado entonces aparte pues de renovar un tejido de células muertas que estoy favoreciendo al momento de hacer una exfoliación pues ayudando precisamente a mejorar la penetración de estos productos de esta este de esta neurociencia de esta dinámica a los que fueron a los talleres precisamente de poder utilizar mis productos pero que tengamos mayor beneficio dentro de la formulación y llama mucho la atención este ingrediente como lo podrás ver el extracto de guaraná no solamente como un alto antioxidante si hablamos ya de antioxidante bueno hablamos de que me va a ayudar a procesos de envejecimiento pero aparte me va a dar un energetizante natural que combate la fatiga psicofísica qué quiere decir bueno muchos notamos o nos damos cuenta de la fatiga la pesadez incluso hasta los estados de ánimo en el rostro el extracto de guaraná brinda precisamente ese energetizante perdón que brinda esa luminosidad que no te vea tu rostro cansado si ya está habiendo una regeneración de células muertas y aparte yo le brindo este agente antioxidante va a favorecer también a la prevención de accidentes vasculares fíjense qué interesante el colágeno vegetal dentro del exfoliante en este caso va a formar o me va a ayudar a crear fibras en los diferentes sistemas del organismo pero en este caso me va a ayudar a crear esas fibras en mi rostro en el tejido de la piel de mi rostro o en la zona donde lo esté aplicando porque me va a aportar esa resistencia no solamente voy a hacer una limpieza profunda un barrido una eliminación de células muertas sino al mismo tiempo voy a darle una aportación con este elemento como lo es el colágeno de resistencia de flexibilidad para mover y mantener un buen aspecto en general otro de los elementos y con este elemento cerramos la lista del exfoliante y no por eso es porque sea al menos importante sino dentro de la lista del exfoliante bueno guau se sacaron un 10 con la formulación al brindar la vitamina e dentro del exfoliante porque lo digo así porque precisamente la vitamina e trabaja para neutralizar el daño de los radicales libres que están protegiendo la piel de la exposición no solamente de la luz ultravioleta sino también ilumina y suaviza el tono de mi piel fíjense cómo la vitamina e va a ser este este trabajo neutralizador de los radicales libres recuerdan el término de estrés oxidativo bueno es en donde quizás también sea una de las partes que más se nos nota un estrés oxidativo bueno es por medio de la piel es una vitamina en el caso de la vitamina e a base de aceite donde está integrada dentro de la formulación por lo que es particularmente útil en el tratamiento también de las pieles secas y envejecidas entonces de ahí porque reiterar que la exfoliación me sirve también para pieles secas porque a lo mejor lo recortamos nada más a un mercado de pieles este con algún trastorno o de pieles grasosas también en la piel seca envejecida obviamente me va a ayudar a renovar tejido y a rejuvenecer por lo tanto la piel en las personas agradezco mucho tu atención y estamos al pendiente si hay alguna duda sí no Gracias por ver el video.